Este video pertenece a una lista de reproducción más amplia. Si es tu primera vez por aquí, te recomiendo verla desde el principio. Encontrarás el enlace al primer video en la descripción. ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la lección número 3 del módulo 4 de la rítmica y la métrica. Vamos a trabajar ahora lo que son los grupos rítmicos. Con estos grupos rítmicos vamos a construir nuestras fórmulas o patrones rítmicos y que posteriormente vamos a tener que integrar a la fórmula o patrón métrico. Entonces, vamos a comenzar. Los grupos rítmicos los vamos a poder distinguir de dos maneras. Los primeros van a ser los naturales o regulares. Estos van a resultar de la división natural de una figura rítmica. Esta división natural puede ser simple, que es la división binaria que tenemos aquí. Una negra, sabemos que de forma natural, se va a dividir en dos corcheas. Ahí está, tenemos nuestro grupo regular. O también puede ser una división compuesta, una división ternaria. Esta división ternaria va a aparecer solamente en figuras que contengan el puntillo. Recordemos esto. De hecho, esto tiene que ver con lo que se trabajó en el módulo 2 de los símbolos musicales elementales. Al decir que tenemos divisiones binarias y ternarias, nos estamos refiriendo precisamente a las figuras simples que vamos a encontrar en la pulsación de los compases simples y a las figuras compuestas. Al decir una figura compuesta, nos estamos refiriendo a una que tiene el puntillo añadido. Y estas figuras nos las vamos a encontrar en la pulsación de los compases compuestos. De ahí precisamente este nombre, división simple, compás simple, ahí está, binaria. División compuesta, compás compuesto, división ternaria. Esto, repito, está referido al conteo de las pulsaciones de dichos compases. Y listo. Una figura simple siempre va a ser división binaria. Una figura compuesta siempre va a ser división ternaria. Y, una vez más, las figuras compuestas van a estar construidas por una figura simple, más el puntillo. Ahora, vamos a tener también los grupos rítmicos artificiales o irregulares. Este es el segundo tipo de agrupación que yo puedo manejar. Esta agrupación va a ocupar toda la duración de una figura simple o compuesta. Por ejemplo, pues una negra o una negra con puntillo. Cualquiera de las dos. Pero sin ajustarse a su división natural. Estas figuras, o estos grupos más bien, se van a identificar porque llevan un número que indica la cantidad de notas del que está formado. Y aquí está el ejemplo. Sabemos ya, ¿verdad? Me voy a regresar tantito para recordar esto. Que una negra de forma natural se divide en dos corcheas. Y una negra con puntillo de forma natural se va a dividir en tres corcheas. Estos son grupos regulares. Bueno, pues si yo quisiera dividir estas figuras originales, por así llamarlas, con una agrupación irregular, pues aquí yo tengo una forma de hacerlo. En el primer caso, yo estoy metiendo tres figuras donde solo debería de haber dos. Y al ser una agrupación irregular, precisamente por eso llevo este numerito. De que estoy diciendo, oye, yo sé que la negra se divide en dos corcheas. Pero yo necesito y quiero que ahora tú metas estas tres figuras. Yo lo necesito. Por eso te lo estoy especificando con este numerito. En el otro caso, ¿verdad? Donde hay dos figuras, donde debe de haber originalmente tres, es exactamente lo mismo. Nos están diciendo, oye, yo sé que una negra con puntillo se divide naturalmente en tres corcheas. Pero en este caso, yo necesito y quiero que ejecutes dos figuras solamente. No me interesa tres, yo necesito dos. Y te lo voy a indicar con este numerito en la parte de arriba. Ahora este número puede estar arriba, abajo realmente, ¿no? El chiste es que tiene que estar para que estemos hablando de un grupo irregular. Pueden existir estos grupos en cualquier nivel de división rítmica. Eso es algo interesante. Vamos a verlo más detalladamente, ¿no? Yo tengo la figura de negra. Dejemos lo que es la figura original y pongámosle que es el nivel cero, ¿no? De ahí estoy partiendo. Bien, la figura original, la negra, se va a dividir de forma natural en dos corcheas. Este sería mi primer nivel de división. Aquí está indicado, jaja. Ahora, sabemos que una corchea, ¿verdad? Equivale a dos semicorcheas. Es su división natural también. Por lo tanto, si estamos diciendo que una negra equivale a dos corcheas y que una corchea equivale a dos semicorcheas, eso quiere decir que una negra equivale a cuatro semicorcheas, ¿verdad? Estas semicorcheas corresponderían al segundo nivel de división rítmica. Y yo puedo seguir dividiendo. De hecho, ¿no? Yo puedo de aquí derivar un tercer nivel de división rítmica. Y en ese tercer nivel, en este segundo nivel y en este primer nivel, yo puedo generar y encontrar estos grupos rítmicos artificiales. Y de hecho, pues aquí va a estar el ejemplo, ¿no? Podemos colocar un grupo irregular de cinco notas donde claramente sólo puede haber cuatro. Ya vimos que esta relación, ¿verdad? Esta es la división natural en su segundo nivel de división rítmico, ¿verdad? Pero si yo necesito cinco notas en vez de cuatro, simple y sencillamente hago mi agrupación y le pongo esta indicación, ¿no? Que nos está diciendo, sí, bueno, mira, sí, yo sé que la negra se divide en cuatro corcheas, pero yo necesito que en este momento toque cinco. Fin. Y ahí está. Este va a ser el grupo irregular que se va a colocar en cualquier nivel rítmico de división. Y tiene que estar especificado por este numerito que me está indicando precisamente cuántas notas va a tener el grupo ahora, ¿de acuerdo? Y que puede estar este número, ya sea, la parte de arriba, como está aquí, o el opus que está también en la parte de abajo. Eso es irrelevante realmente. Los grupos irregulares van a tomar su nombre a partir del número de notas que lo formen. Y aquí está, ¿no? Tenemos el número de notas del grupo irregular. Vamos a tener, obviamente, a partir de dos en adelante. Teóricamente, yo podría tener n agrupaciones, ¿de acuerdo? Además lo puse hasta diez, pero yo podría continuar con esta agrupación. Y aquí están sus nombres, ¿no? En el primer caso, pues sería un dosillo. Siguiente de tres, tresillo, el de cuatro, cuatrillo, quintillo, seisillo, septillo, octillo, nonillo, diecillo, etcétera, ¿de acuerdo? Toman el nombre de su número de notas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dosillo, tresillo, cuatrillo, quintillo. Y bueno, solamente se le va a añadir la terminación illo. Entonces, de esta manera es como se van a nombrar estos grupos irregulares o artificiales, dependiendo de su número de notas. Aunque este tipo de grupos hace que una figura se divida en grupos de figuras mayores o menores, porque también en vez de aumentar yo podría reducir, de los que naturalmente se puede dividir una figura, no hacen que dicha figura original cambie de valor. Este es un punto muy importante. Por ejemplo, sabemos que una negra puede dividirse en un tresillo de corcheas. Aquí está el ejemplo que lo colocamos hace unos momentos. Aquí viene lo interesante. Se supone que esto es igual a esto, o sea que la negra que vale un tiempo es igual al tresillo de corcheas y ese tresillo de corcheas tiene que durar un tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que ser así para que esto pueda ser coherente. Si ponemos los valores directamente, como teóricamente debería de ser, pues yo tengo que aquí negra vale uno, las corcheas valen medio, aquí yo tengo tres medios en la duración del tresillo y esa es una fracción que yo la puedo convertir a su equivalente, que va a ser igual a un entero más un medio. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí tenemos una incongruencia en la equivalencia. ¿Cómo es posible que uno sea igual a uno y medio? Eso no es posible, no tiene sentido. ¿Qué sucede aquí? Bueno, precisamente lo que se comentó. Estos grupos irregulares no afectan la duración de la figura a la que van a representar. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier grupo irregular va a modificar el valor de las figuras rítmicas que lo forman. Entonces, ¿qué está pasando en este tresillo de corcheas? Bueno, cada corchea dentro del grupo de tres, dentro del tresillo, va a durar ahora un tercio de tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo aquí tres tercios y sabemos que tres tercios pues equivale a uno. De esta manera, mi igualdad es congruente. Uno es igual a uno. Pero esto solamente fue así porque el grupo irregular modificó el valor original de cada una de mis figuras de corchea. Esto es lo que sucede. Y, de hecho, al momento de ejecutar las corcheas a un tercio de corcheas, si yo los comparara, se van a escuchar completamente diferentes. Las tres corcheas, como acá lo está indicando, se tendrían que ejecutar en tiempo y medio. Pero el tercio de corcheas en uno. Estas tres corcheas se van a ejecutar de forma más rápida, como también aquí se puede ver claramente en su conteo numérico. Entonces, esto es lo que está pasando con los grupos irregulares. Podemos haber, o más bien, puede haber grupos irregulares de cualquier valor rítmico. Yo puedo tener dos sillos de blanca, tres sillos de negra, cuatrillo de corchea, quintillo de semicorchea, seisillo de fusa, septillo de semifusa, etc. Yo puedo hacer y deshacer, construir y destruir, como a mí se me antoje o como se requiera, con las figuras rítmicas que yo necesite y las agrupaciones que yo necesite, que quedamos que teóricamente podrían ser infinitas. Teóricamente, ¿verdad? No tenía mucho sentido en la práctica ya eso, pero teóricamente yo puedo conseguir lo que yo quiera o necesite. Y bueno, hasta aquí terminamos con este video de los grupos rítmicos, espero haya sido claro. Recordemos entonces esta parte importante de los grupos irregulares, principalmente de que tienen que tener este indicativo. Este numerito, ya sea la parte superior o inferior, podemos encontrar estas figuras de diferentes maneras, con algunos aditamentos. Pueden tener una ligadura que une a todo, podemos tener estas llavecitas, incluso podemos no tenerlas. El chiste es que los números, esos sí deben de estar, esos sí o sí tienen que estar, para que yo esté hablando de un grupo irregular. Esto es todo por mi parte, cuídense mucho. Ajá, ya me estoy despidiendo, ¿verdad? Pero antes, no se me vayan todavía. Un pulgar arriba, si el video les gustó. Compártanlo con sus amigos, eso igual me ayudaría muchísimo para que este informe llegue a más gente y este tipo de cosas sea un poquito más conocido y más sencillo de entender. Si no lo has hecho, pues te invito a que te suscribas al canal, ¿verdad? Reactiven las notificaciones y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente video, el cual YouTube te va a avisar si activas la campanita. Y bueno, cuídense mucho, les mando un enorme abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!